Oh Vas no pero espérate ya este que jane y lo despides o Ya dejé de grabar también No se me ponía el skate Lo seguimos Nada más Pero eso al final Si Si Ya nos hayamos cansado Entonces que show Escucho ruidos y voces Me estoy asustando El infierno está lloviendo Sabes te das cuenta que el tiene su voz como el de la naranja católica ¿Qué? ¿Tú? Vienes desde la naranja católica Búscalo un día en Youtube Pues es la liga antiga cósmica A lo de que llega cósmica ¿Cómo nos dicen que tengo la voz como de un güey de la radio? Mariano Osorio ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Pues bueno venga, sigue el capítulo aquí ¿Si no? De hecho yo lo voy a tener que cortar desde Desde que entramos a esa mina de allá Porque De repente se escuchó así Y ya no les oí nada Bueno, pues para que no te pierdas de nada Ve su capítulo o mi capítulo ¿Quiere visitas? ¿Quiere visitas? Dije o él o yo o cualquiera ¿Quiere visitas? Dije Pues bueno, grabamos el siguiente capítulo aquí ¿Y qué, qué, qué onda? ¿Qué va a ser esto? Es que espérate, me dice Es la casa provisional ¿La casa? Provisional ¿Y la puerta? Es la puerta ¿Va qué? Está así, güey, no es la provisional, ¿no? ¿Quién va a dar el saludo? Yo quiero darle ¿Tú saludaste lo anterior? ¿Yo no? Saluda a medias ¿Pues quién saluda? AzucarXD Saludó ¿Te toca Mustang? ¿No? Está bueno A ver Vamos en 3, 2 LOL No, publicidad Y bueno, pues hola a todos Estamos en... Espera, espera, espera Segundo capítulo ¿Qué puso esas puertas en el segundo capítulo? No graba Ah, este cuate Ya Ya Sólo te espera Ya, despe lo mía ¿Vas? No, güey, es que... Se empezó a grabar el sonido, pero... Algo del video, ¿no? Bueno, pues hola a todos Bienvenidos al segundo capítulo de... Esta supervivencia ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a llamar a la serie? Y Azucar ¡Azucar! ¡Azucar! Lo único que hicimos fue hacer esto Con puertitas, eh Con puertitas, para cuando caiga la noche Sí, ve que no somos animales Está bien chida la casa, la neta, eh Sí, cada vez tiene puertas, eh A mí sí me gustó Sí, es como... Como una casa de campaña Sí... Bueno, ahora vamos aquí cerca a qué? ¡Ya! Aparecen aldeanos ¡Jajajaja! ¡Se abrió cerrando puertas! A ver, ¿quién va a hacer qué? Ya vamos a... Ya vamos a... A ripar, ¿no? Vamos a hacer una casa Primero que nada hicimos madera ¡Madera! ¡Madera! No, ya tenemos... ¿Ya vamos a empezar la casa? Pues sí, aquí, ¿no? Sí, ya... Yo no... Mucho caminar el primer capítulo Sí... ¿Quién va por los pollos? ¿Cómo de que por los pollos? ¿Cómo de que por los pollos? Cállense por los pollos, ¿no? ¿Qué? Un pollito con papas Ah, sí, sí Bueno, yo voy a minar Ahí se ven También quiero ir a minar Ah, pues vamos todos a minar Creo que es de lo que más disfruto de mine Pues creo que es lo más chido Minar Usan Eh No No manches, sí le dimos la vuelta Ya encontré la misma cueva de hace rato Qué mala suerte ¡Conejo blanco! Llega tarde, llega tarde, mátalo, mátalo Hay un chino, conejos Miren estos pollos, no los maten ¡Aaah! Ya Juntan a los pollos A los pollos Acá hay más conejitos Miren este conejito Se calla la lava Ten cuidado Si los conejos, ¿para qué sirven? ¿Para que te den carne y cuero y ya? Sí Con siete de cuero de vuelta Haces un cuero de vaca ¿Con cuántos? ¡Nueve! ¡Nueve! Ay no manches Una cosa Es que ¿Nalguien murió en el primer capítulo? Oigan, vengan aquí donde estoy Es que delón, ¿dónde estás? Tú sólo caminas y caminados ¿No? Ay no Así ya vi ¿Y qué pedo que le pasó a tu escape o qué? No sé, de repente ya no los escuché Se oyó pues... ¿Por qué me están siguiendo? Es una serie juntos Entonces debemos estar juntos No, tú quieres aventarme a la lava O algo así, yo lo sé Sí, la verdad Este te quiere grabar para que vean todos Cómo mueres de todos los ángeles Cómo mueres Absurdamente Métete al hoyo, métete al hoyo con él ¿Cómo que van a hacer ahí? Entra Entra y me pone para que no entre Ahí van a hacer cositas Uno está abajo, uno arriba ¿Qué están haciendo? Y se voltea Y ahí muere Yo voy a picar Espérate wey Si te fijas Yo voy a picar Pues pica, eso venimos Yo voy a picar Yo voy hacia abajo Yo voy a picar Esa es la capa 12, ¿no? El diamante La capa 12 No, no sé wey No se sienta pro, no se sienta pro Haga la escalera Casi me matan Casi me matan Ahí fue Me dejó medio corazón Bueno no, la mitad de vida Ahí viene tu compa Pero Es cierto tu compa ¿Qué pasó? ¿Ya encontraste cueva? No, de hecho no Ya encontraste cueva esto Pero no cueva Si bajamos Si no, no No No, si yo como la pone así de pronto y se va Ya encontraste en el Virgamamente Ya morí Aquí cayosas de mí ¿Y qué creen? Que como no dormí estoy hasta acá Te dije Te dije Tú ya se te pegue Telepórtate a mí Que vamos que no te pongan comando Que no vengan por mí No, yo creo que este comando sí vale, ¿no? Pues sí, porque imagínate No, 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 nada de comandos Ahora camínenle por puta Camínenle tú Yo me quedo aquí, mira Ay, no, güey ¿Qué? No hubieran hecho TP ¿Por qué no? Oigan, agarran la carne porque así traía un chingo, eh Agárrenla toda No, güey, no No, pues yo no tengo nada en el inventario Por eso no tengo espacio Por eso no haga de tus cosas Sí, güey Está bien Agarré todo, 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 todo ¿No es que si es de puntos? Sí Pensé que me ibas a poner lava ¿Qué? ¿Lava? Sí, no sé No tengo lava, no tengo ni cubeta Sí Es miedo, no sé Ah Dije ahorita Como... No, no manches Skyward O sea, trollear una que otra vez sí, güey, ¿no? Pero pues ya Pasé desde el lanzo tanto ya, no No me late ¿Cómo la graba? ¿Qué equipo? Sí, o sea, pues nada más fue la graba ya Yo pongo velitas, pues Esa noche ya llegué Deletes ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo están? Pongo velitas ¿Me estás quitando las velitas o no? ¿Qué madre? Ah ¿Qué es esto? ¿Piedra? ¿Orégano? ¿Sí tienes pico? ¿Te gustó? No Toma, uno de ahí No se me había acabado Hay uno de ahí Tengo de diamante Lo agarró el Mustang Toma Eh... Mustang Está Piquen Está Saca la redstone, ¿no? ¿Está bien? Sí ¿Dónde está? Para hacer unos cultivos automáticos Perdón La redstone No, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Una ciudad acá con luz bien locochona? ¿Una nave espacial? Sí Sí Las dos cosas Un tornado interdimensional en forma de hamburguesa o algo así ¿Qué? Es algo locochón, ¿no? Algo distinto Tornado interdimensional en forma de hamburguesa Se me había ocurrido otra cosa más loca, pero no ¿No? ¿Qué? Nada, nada No, pues no hay cueva, yo creo que nos salimos, ¿no? Nada, tú síguele, tú síguele No, bueno Así hasta que lleguemos a otro continente Nos caemos del final del mapa, ¿no? Del mundo Oye, ¿y te ha tocado hoyos? En el final del mundo ¿Cómo que hoyos? Ajá, o sea que no está Pues bien spawneado la roca esa que no se rompe Desroquilo, ¿cómo se llame? No A mí sí, güey ¿Cómo no manches? ¿Cómo? Sí, ves que va excavando abajo y está así como feo O sea, no está plano plano Son como montañeras de roca indestructible Pues me tocó uno donde había un hoyo y no había visto Pues ya ves que el fin del mundo se ve negro Sí Nah, pues me fui a la chinga Es que, ¿el survival o el hardcore? El survival Che, porque el hardcore no afloja nada Afloja nada No deja nada a la suerte A ver, voy haciendo una Una segunda capa de acá Oye, ¿cómo dijiste que era el juego de Ghost in the Seed? ¿Qué? Eh, Fierce Fierce Assault Está bien barra, cúmprenlo, ¿no? Andale, ¿se puede multiplayer? Es multiplayer Bueno, no lo sé, no lo he visto No, sí, por eso te digo, es multiplayer Escucho agua ¿Qué onda vela? ¿Qué onda vela? ¿No tienes carbón? No ¿Tú tienes, no? Pásame Sí, carbón Eh, mucho Mucho carbón Minando cinco capítulos, a huevo No manches, es que no vamos a encontrar nada, yo creo Tú síguele Tres capítulos después ¿Seguro? Yo creo que ya no Tú síguele Sí, tú síguele Oye, Jugurto, no tengo que decirte algo Pichón Te amo en secreto No me gusta tu intro ¿Eh? No me gusta tu intro ¿La nueva? ¡Ah! Casi me muero ¿La nueva, güey? Sí, la nueva ¿Por qué? No sé, no me la Tú dime, tú dime Para cambiarla Sí, no me gusta Pero ¿por qué no te gusta? Denle argumentos Eh, no lo sé Por el dubstep Yo lo puse así como que Porque es lo de hoy, ¿no? Pues para hacerte sincero Oye el dubstep Es lo que escucha la chaviza Oye el dubstep No me gusta Se me hace aburrido Yo por seguir a la gente ¿En serio? ¿A ti te gusta? ¿Cuánto van a seguir? De hecho es que me hicieron a mí la intro Por eso Me la hicieron Ni modo de no ponerla Pinches, mientras luego salen los morros Que acá hice una nueva intro Y que la chingada mames Son intros de templates copiados de YouTube Ajá, nada Nada me lo puse No, mamá ¿Cuál hiciste? No le cambiaste nada Yo sí hice la mía ¿No, hombre? ¡Simon! ¡Sillón! Pregúntale aquí al azúcar 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 ¡Mira! Ahí está el diamante, güey ¿No que no? ¿La ven? ¿Cómo? Sí sirve el síguele El YOLO ¿Quién agarró el diamante? Ah, no sé A ver, déjame ver Yo lo agarré Aquí lo traigo Todos agarramos uno ¡Ea! ¡Uuuh! Hay más ahí Ahí te lo doy, no te lo doy ¿Ahora más? Da igual No, te tomo eso para todo ¡No, espérate! ¡No me piques el suelo! ¿Qué albureros escucho eso? No, pues Primera regla de Minecraft Nunca piques el suelo Estamos los tres Y yo no estoy haciendo Básicamente nada ¿Por qué no picas? Tú eres el iluminador ¡No! ¡No, güey! ¡Yo tenía todos los diamantes! ¡Yo tenía los diamantes! Yo me quedé con él Ya nada más falta Azúcar por morir, güey ¡Órale, puto! ¡No, espérate! ¡No, espérate! A los dos, a todos los dos Mira Azúcar ha muerto Por intentar huir de... ¿Por qué no me dijiste Que no tenías vida, güey? Pues te dije no O sea, es obvio Ay, sí, no Nada más, güey Si me pegas, obvio Me muero, ¿no? Ay, te pegué Como cuatro veces, güey Ay Ya me mato, ¿no? Ya vamos a comenzar de nuevo ¿En serio? ¿Aquí donde estamos? Sí, ¿no? ¿Y mis cosas? ¿Comenzar qué? ¿Quién sabe, güey? ¿Todo es para allá? Ay, mis cosas O te asesinarán Se cayeron ahí, güey Ay, tenía bloques de oro Comida Muchos bloques de oro Que hiciste, güey Cuando no estábamos grabando Está bien así, güey Ya déjalo No puedo creer que yo Solito me cayera ¿Cómo no? Estaba bien confiado Por el diamante Sí Ya ni modo Esta serie es la mamada, ¿eh? Sí, es como una serie Es una serie No, seria Generalmente, ¿no? ¿Así le vas a poner? Serie no seria Pues relativamente No tenemos un objetivo Es más, no estamos haciendo nada Sí, de hecho Nada productivo Mustang en su serie Está haciendo Creo que granja No sé qué tanto Y aquí No estamos haciendo nada Yo, pues De hecho, no tengo ninguna serie En mi canal ¿Neta? ¿Neta? ¿Y tú, Mustang? Sí, tengo una De supervivencia Te va ganando, padre No te van ganando ¿Y la a mí? Sí Más o menos De hecho, no tengo serie Mustang ya está calladito Ya se enojó conmigo Sí, de hecho Ya se enojó Voy a subir A conseguir todas las cosas Porque no tengo nada Aquí traigo tus cosas Ya deja de chillar, güey Ay, Mustang De todos modos Nos volvimos a conseguir Y ya No tengo nada No, güey No pasa nada En el siguiente Tú me mates Oye ¿Eh? ¿Qué? Ya no tengo comida Y nada Pero yo sí tengo comida ¿Que me mates? Ah, bueno, sí No, no, no me mates Ya, entonces A ver, ven, puto ¡Pum! No No acertó Y ahora, ¿cómo salimos? Pues como entramos Güey, para arriba, ¿no? Háganse TP Estoy arriba Nah, TP cada rato Bueno, entonces, no A ver Bueno, no ¿Me pasas bloques? Yo decía, ¿no? ¿Qué te lo saben, T? No Ah, sí Gracias Mira, cargante Cámara Yo ¿Qué chavo? ¿Y ahora cómo subes tú? Voy a seguir minando, ¿no? ¿O qué? Bueno, sí Yo voy por cosas ¿Sabes qué, güey? Espérate, bájate Bájate Yo no tengo pico Ahorita te bajo Espérate ¿Te vas muy arriba? Ya llegué No, ma Ay, olvídalo ¿Qué querías? Traigo todas las cosas Del Mustang Ahora está abajo por ellas Espérame Sí, güey Ahorita baja por ellas Y me rompe mi madre Sí, se está preparando ahorita Debe, voy a decir No Esta me la pagas, ¿eh? Es que no tengo ni comida No la pagas, ¿eh? No, tranquilo Y Cuidado, ahorita va a bajar Ahorita con comando, ¿no? Baja full diamante Ya te cargó Full diamante encantado Ahí estoy buscando en Wikipedia Los comandos, güey Para ponerse la pinche espada Súper encantada Nivel 100, güey Nivel... No, creo que 127, ¿no? ¿Cuál es el comando para el TP? TP TP No, pues, ¿quién sabe, caro? ¿A quién sabe un STP? Espera, ¿tengo permisos? No ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es noob Nada, no es que... No, porque... No, no me dijeron Primero estábamos precisamente peleando Para ver si se podía meter En el server Ah, ya llegó ese, güey ¡Dame comida! Sígueme pegando, putero A lo que traigo, ¿eh? Órale, órale Yo te me traigo una ¿Cómo ves? ¡Ah, sí te dije! ¡Qué puto, cállate! ¡Dame comida! Déjate, güey Si me bajaste Toma ¿Qué pasa? Toma, 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 toma Ahí está Mustang Mustang 12 chuletales Cuidado que Esta serie va para todo el público Y tú le andas bajando otras cosas Al yogurtón ahí, ¿no? ¡Dame este! ¿Qué pasa? Espérate ¡Dame permisos! Pero, pero no No puedo Te voy a aventar a la lava Con mi teléfono grabo el audio Y pues desde ahí abrí el servidor Pero si pones OP Richard Mustang Se puede ¿Sí? Eh ¿Cómo salgo de aquí? Hasta el fondo es por donde subió ese güey Oye, tienes que picar todo hacia arriba, eh Una vez te digo Y ya no traigo picas Ahí estaba la mesa en... De crafter, ¿no? ¿Por qué quitas las velas, güey, eh? ¿Ya lo fui? Sí, güey, eres el único que está aquí, güey ¿Qué pasó? Es que... Es que te excitas No, pues... Mustang ¿En serio? ¿Cómo picaste el otro? No sé Ahí está ya Fácil A ver, estamos comida Seguir minando con el yogur Ya voy para arriba Es que traigo un chino de cosas Bueno, ya voy a bajar a minar Te doy unas cosas mejor, ¿no? Más fácil ¿Cómo ves? Están haciendo TP cada rato, ¿verdad? De hecho, este... Estaba pensando Eh... ¿Nos podemos mover aún más, no? Para encontrar un... Un pantano o algo así De hecho, sí Es que tú eras el que estaba De que ya hay que hacerse la casa Ay, que en la sanción Sí, güey, eras tú, güey Por ti, estábamos aquí Y tú dirías que no Que primero la casa Que no Pero es que tampoco hemos hecho la casa ¡Oh, qué lachita! O sea, dicen Nos quedamos a hacer la casa por ti ¿Cuál casa? Esa que hiciste bien rara Esa cosa... Rara, la de campamento Pues yo la hice por pasar la noche Porque ya estaba oscureciendo Y como tu micro... Igual podíamos poner una... Dabas unas velas y ya Bueno No, hombre Oye, ¿cuánto tiempo llevamos ya? Ya se acabó, ¿no? No, falta... Yo no sé Yo llevo 19 minutos, creo ¿Qué hace? ¿Sube o qué? Vale, vas a tener otro Pinche mina fea, cabrón No mames Yo sí Voy a hacer escalerita aquí, güey De hecho... De hecho tenemos que encontrar una mejor mina Entonces, ¿qué hacemos? Le sigo minando, ya nos vamos Hacemos casa aquí ¿Cómo están? Eh... Pues no sé, como quieran Nos movemos, ¿no? Vamos a buscar Pantanirri O Aldea o algo así O lo que caigan, ¿no? O sea, algo más chido que lo que estamos Sí, vamos Bueno, entonces... ¿Y qué nombre va a tener la serie? Mancos for the win, no sé, güey No, no sé, güey No sé, güey Sí, güey La serie no sería La serie no sería Así la voy a poner Sí, sí, sí Está chida, ¿no? Sí Sí Sería no sería No Para todos los que lo saben Esta es una serie que no lleva objetivo Ni nada Ya más... Ya en los canales de Yogurtón Está la... Su... Su serie de Hardcore Que el objetivo de él es sobrevivir Cosa que... Que no nos respetó el segundo capítulo, ¿no? El tercero se murió y... No, creo que fue como en el segundo Sí, pero bueno, ese es su objetivo La serie de Mustang está en su canal Que... Que su objetivo es... ¿Cuál es el objetivo de tu serie, Mustang? Pues... No hay un objetivo Si no, vela y tú me dices Ese... Su objetivo es mostrar cómo se sobrevive Que ahorita lo estás haciendo pésimo, ¿verdad? Ah, chale ¿Por qué? Ya te mataron, Mustang Tú no mueres Pero... Yo no morí Me mataron Mira, aquí aparece Esta anda muerta Yo no morí Me mataron Yo no choqué Me chocaron Pues bueno Bueno, pues en mi canal Es la única serie que hay Un momento Única serie activa No porque luego dejan la serie Cinco puntos como Fonja 25 25, ok Ahorita vengo Voy a cagar No manches ¿En serio? No, soy un casco Otobrame Se fue a colgar el tamarindo Se terminó de grabar un capítulo Sin eldo 30 minutos Aquí estoy Aquí estoy No pasa nada No pasa nada Es que se llevó Se llevó el libro de Harry Potter No más ¿Pero si a dónde? ¿A dónde están? Ya me perdí Ya sé Cada quien vaya hacia una dirección Y si encuentra algo bonito Vámonos 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 Estaría chido también Venga Eso estaría muy chévere Cartman Exacto ¿De quién era la silla de montar? Mía ¿Dónde la encontraste? En el templo Saca los hacks Güey Está ahí el ney Ah, no es cierto Sí, ¿no? ¿Tú many items? Ah, está Está grabado ¿Cómo lo encontré? No seas chismoso ¿Está grabado? Ah, sí Sí, ya sé Está grabado Punto Punto com Eh No manches Se va a hacer de noche Otra vez Y voy a morir Ah, yo quería ver eso Jajaja Qué ojes Lástima que estoy lejos Qué ojes No Fui sincero ¿Qué? Quiero verte morir Es lo divertido de mi serie ¿Es verdad? ¿Quieren verme sufrir? Más o menos ¿Qué divertido es un saco Y no sales No peleas Que no podías Y no podías No encontrabas la Esa Escoción La llave, creo ¿Cuál llave? ¿Qué hablas? Después de ese video También estaba sufriendo El de Warframe Ah, ya Sí, cabrón Está bien difícil Por eso quiero que juguemos Warframe Güey, para que me ayuden Nada Siempre ando de solapa Y está bien difícil Al final dijiste que De plano Que se tiene que hacer Sí, güey No manches Jugué con el Broccoli Gaming Y ni con él lo pude sacar ¿Cuánto vale el juego? Este... Nada Al menos que le quieras poner Al menos que le quieras poner El... Paxi Esta madre ¿Hay personalización? Ajá Para todo, eh Uh Creo que ya sé De qué género Seré mi personaje Ya Ah, pero tú dices De personalización A full, ¿no? Así como que Ah, no No quiero como los de Skyrim Que me mandaste Tampoco quiero Tan detallado, eh Tan sensual Sí Aunque estaba Bastante bien, eh ¿Viste el video De los tentáculos? No, lo iba a ver Ahorita lo veo No, no, mano ¿Está chido? Me ponen censura Pero... Yo creo que ya en juego Ha de estar bien Hardcore, güey No manches Ahorita lo veo Voy a jugar Skyrim 3x Ah, una puta araña No mames Ya encontré caballos Me espantó ¿Mustán? Genial Pero perdí mi silla Preocupe, luego la encuentras Cuentas otra Pues sí, porque esa Si la perdió Ni modo que la encontrar Casi me orino ¿Sigues enojado, Mustang? Te encontré El... Este... Yo creo que sí El portal... El portal de Lend ¿En serio? Sí ¿Dónde está? Sí, encima de él Toma STP Ah, pero no voy a entrar, eh Sí, yo lo... No, sí, ya Vámonos al... Ah, no Si no tenemos ojos ¿Cuántos les faltan? ¿Cuántos ojos? ¿Cuántos les faltan, Mustang? Eh, no sé No sé, no he entrado Lo vi desde arriba ¿A qué entro? Si por el caso No tengo ni ojos Para saber Y tomar coronadas Oye, ¿de cuántos bloques hiciste el mapa? ¿Yo? Sí Pues creo que es infinito No manches El servidor no es infinito ¿No? No Pues ni idea de cuánto Le pusiste 5,000 ¿Ese yogurton va a forrado? ¿Sí le pusiste 5,000 o qué? Ni idea, eh No sé cuántos Lo que se hayan hecho Es que fue el problema ¿Qué pedo? ¿Por qué me estás siguiendo? Porque me morí Ah Vente ¿Cómo está? ¿Dónde estás? Pues estoy buscando algo Pero no... Azúcar, ven Voy Ah, con razón ¿Qué pedo? Ya se me dije ¿Qué pues? Pues eso Que morí Tu enderman No, te mataron Por eso me mató un enderman Te asesinó ¿Tienes comida? Simón, toma Gracias Pollito, conejo Suadero, aquí unos tacos de organiza Chorizo, no No te pidas, señor Pásele, pásele Toma, toma, toma Gracias ¿Por qué no te has hecho armadura Si tenías iron? Porque estoy buscando una aldea Para hacerme un super fuerte Y que nadie me mate Dale ¿Se has visto el fuerte de su serie? Sí Está bien chaca, güey Luego los aliados lo van a traicionar, ¿no? No más Lo pisas a matar Ya, ya es mucho, ¿no? ¿Quién sabe? Con tu suerte Sí, es posible O un solo creeper Que se logre Y terminó de nuevo el hardcore Y otra vez, ¿no? No, no puedo pensar que haya terminado así Ah, pero es que también fueron como dos capítulos, ¿no? Jueves Sí, tenías que desgobrar un poquito, ¿no? Encontré el... Este... El bosque de... Madera oscura De hecho, yo también había grabado un hardcore Duré cinco minutos No manches, ¿eh? Sí, de hecho ¿Por qué no estás acostumbrado a jugar hardcore? Más, no Porque voy muy, muy, muy rápido Dicen Mustang Que luego luego me fui a la mina Ya iba a full iron en menos de cinco minutos Pero me caí en la lava igual que ahorita No manches Me morí Ajá No sé Unas brujas Cinco creepers No mames, ¿qué pedo? Hay fiestas Saben que tú estás aquí Quieren darte amor No, 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 eh ¿Y ese pedo del mod que pusiste ni está, güey? No, ha de haber sido por lo de las versiones Que estuvimos peleando ¿Qué versión? Podríamos ¿No ves que era el de la... No, era la versión 1.8 Pero pues por eso Por eso mismo de que tuvimos que volver Volver a la 1.7.9 Luego a la 1.7.4 Luego a la 1.8.4 Sí, cuando cambias de versión se desaparece todo ¿O quieren que vuelva a subir ese mundo mejor? Bueno, eso hay un chingo de pinches bichos Sería más interesante, ¿no? Sí Sí lo vi De una serie ¿Qué opinas, Mustang? Pues sí, si quieren Volvemos a subirlo ¿Y empecemos de nuevo? Sí, bueno Hasta aquí termina el... Tercer capítulo No, el segundo, ¿no? Vamos a dos, ¿no? Bueno, terminamos el segundo capítulo Y en el tercer... No manches, ¿no? Que de media hora Sí, de media hora Escote, escote Ajá Bueno, terminamos el segundo capítulo Ya en el siguiente capítulo Estaremos de nuevo otra vez juntos Con las Dungeons Ahorita subiendo otra vez el mapa No sé, bueno, neta ¿Vamos a comenzar todo? Es que, ¿sabes? Esto está aburrido ¿Qué hicimos? ¿Está... Una hora en la pina? Sí, podemos volver a iniciar la serie O sea, la neta Si yo... Viera ese video en YouTube Me da... Pérez Pero lo hubiera visto Con esos dos cuáles Ya generaste visita Sí, sí, ya, ya, ya No vale Entonces, pues ya, ¿no? Hasta aquí dejamos el video Sí ¿Cómo no van? ¿Dios, ahí se ven? Yo sé que no es la calle